Y como te lo conté en videos anteriores, hoy quiero compartir contigo la activación de 5 códigos de luz de los cetáceos. Yo he empezado a experimentar las dulzuras de esta reactivación en mi cuerpo y en mi realidad. Estos 5 códigos con los que he de compartir hoy contigo son para el área del dinero, la abundancia y la prosperidad. Quiero decirte que puede que se abren ante ti oportunidades, circunstancias que van a mejorar estos aspectos en tu vida. Por ejemplo, oportunidades en el banco de préstamos, de tarjetas, aquellos negocios o situaciones que se habían retrasado en el camino para mí han empezado a fluir. Yo no comparto nada antes de no haberlo probado en mí y de haber experimentado sus dulzuras y su magia. Así que el día de hoy voy a entregarte magia y oro molido, magia pura para tu vida. La manera en que vamos a trabajar esta activación de códigos es que tú vas a estar registrándolos conforme te los vaya presentando con todos tus sentidos. Vas a ir siguiendo su estructura, su forma, de tal manera que la plasmes como un holograma en tu cabeza una a una. Vas a ir recordando estas 5 para que en el momento en que vayamos a la meditación las tengas presentes y puedas realizar la activación. Yo te voy a guiar, pero en este momento presta atención a cada forma, la manera en que ellas pueden hablarte porque son códigos de luz, tienen tanta información dentro que si conectas con ella te pueden decir y puedes vibrar a qué vienen y qué te van a ayudar a hacer. Así que el primer código como puedes observar son estos hermosos triángulos. Un triángulo al centro y tres en cada uno de los lados. Regístralos con tus sentidos. Presta atención y colócalo como un holograma frente a ti. La siguiente es este tipo de cruz ondulada. Regístrala con tus sentidos. Plásmalo como un holograma en tu cabeza, en tu corazón. El siguiente es muy fácil. Es un círculo infinito que representa la inspiración. Y como la inspiración es un proceso puro, luminoso y celestial de códigos elevados que descargan, son infinitos. Por eso se representa como un círculo que no tiene principio ni fin. El siguiente es una espiral que empieza a pulsar desde el centro de tu corazón hacia el lado derecho conforme las manecillas del reloj porque empieza a desplegar su poder y a expandirse. Es infinito. Es una espiral y esto significa siéntelo, vibra. Es la conexión con Dios y la expansión de tus dones y tus talentos espirituales que en combinación con los demás te va a ayudar a que sea a través de tus pasiones y de tus dones que llegue y que se abra para ti el canal y el arraudales de abundancia, de prosperidad, de dinero hacia ti, a través de lo que te gusta porque esto es expresarte de una manera divina y es a lo que nos ayudan estos códigos. Regístralo y ponlo como un holograma frente a ti. El siguiente es una hermosa estrella de cinco picos. Esta estrella representa la expansión de tus dones, tus talentos y tu agudez espiritual. Y si pones atención es como si un cuerpo humano se estirara y forma su cabeza, sus manos y sus pies bien anclados ante la tierra y con la cabeza en la luz, en lo infinito, en lo sagrado. Regístrala, plásmala como un holograma y aquí te pongo los cinco códigos. Imagina que con tus manos los absorbes como un holograma. Llévalos hacia tu cabeza y ponlos en tu corazón. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los ojos y te vas a concentrar en la canción, en los cantos de estos hermosos hermanos de luz, los cetáceos, los delfines y las ballenas. Cierra tus ojos y empieza a inhalar suave y profundamente. Deja que tu cuerpo empiece a tomar la respiración que le resulte más natural. Y ahora imagina que una esfera, una burbuja azul eléctrico se ha posado frente a ti. Entra en ella y hasta enseguida se empieza a ser pequeña y empieza a elevarse porque es tan ligera que el viento la eleva hacia tu cabeza. En tu cabeza, en tu coronilla entra al interior de tu cuerpo y empieza a descender con dirección al centro de tu corazón. Vas bajando y siempre estás protegido y resguardado en esta esfera. Cuando llegas al centro de tu corazón, entras al mismo océano, estamos debajo del mar. Y puedes notar que te han rodeado delfines y que una hermosa ballena inmensa se ha posado frente a ti. Del corazón de esta ballena sale un holograma luminoso pues está abriendo su corazón y su energía para activar estos códigos en tu esencia, en tu alma. Ahora es tu momento, es hora de que tú abras tu corazón a esta luz, a esta descarga y activación de estos códigos. Deja que tu luz se exprese y salga como un holograma que se fusiona con la energía de este hermoso corazón de esta ballena. Y cuando se conectan, estos códigos empiezan a iluminarse y empiezan a entrar a tu cuerpo, a tu corazón. Siente su energía y su poder. Y tu corazón en cada pulso empieza a vibrarlos, a iluminarlos. Y deja que tu intuición se exprese y observa solamente como tu energía, tu cuerpo, tu ADN reconoce esta luz. Y esta esfera que te protege empieza a iluminarse como si rayos de luz azul eléctrico la iluminara. es esta descarga de energía que está haciendo la activación en tu cuerpo, en todas tus dimensiones y a través de todos los tiempos. Solo disfruta y experimenta esta descarga de luz. Y cuando empiece a menguar, es que la activación ha sido realizada. Cuando esto pasa, estos hologramas que han salido de cada uno de sus corazones, de esta hermana cetácea, regresa nuevamente a su corazón. Y tú, con el poder de tu intención, regresa tu luz y tu energía a tu corazón. Y siente esa energía mágica que ha activado y que ha iluminado algo en tu cuerpo. Es difícil de describir y más difícil de poder poner con palabras las gratas sorpresas que ha de traer a tu vida. Y estos hermanos cetáceos empiezan a nadar rodeándote y tú te entregas a su canto. Y damos las gracias por este hermoso trabajo, por esta maravillosa información que han compartido con nosotros. Los honramos y los amamos profundamente. Y ahora esa burbuja que te contiene empieza a hacerse pequeña. Y conforme se empieza a ser pequeña, vas tomando conciencia de tu cuerpo y del lugar en donde te encuentras. Siendo consciente de la temperatura, empiezas a sentir tu cuerpo, pero con ese algo especial que pasó dentro de él. Sé consciente de tu cuerpo. Imagina que de las plantas de tus pies salen unas hermosas raíces de árbol que llegan hasta el centro de la madre tierra y de sus entrañas sube energía dorada. Deja que todo tu cuerpo se colore de esta hermosa energía. Que aline y balance cada uno de tus chakras conforme va subiendo por tu espina, por tu columna vertebral. Que pulse en tu corazón. Que salga por tu coronella y llegue al cosmos. Y del cosmos baja energía aún más dorada. Deja que penetra tu cuerpo. Que colore cada una de tus células. Comparte con la madre tierra y deja que de su núcleo explote esa energía y compártela con todos los seres sintientes de este bendito universo. Ahora deja que esta energía, estas dos energías formen una trinidad contigo en tu corazón. Y solo siéntela. Deja que esta paz, esta dicha, esta tranquilidad y esta plenitud te acompañe a lo largo de tu día. Así que empieza a mover tus pies, tus manos, tu cabeza. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Poderoso este trabajo. Y más poderosos son los resultados que has de vivir. Todo lleva su tiempo. Pero todo va a empezar a conspirar a tu favor. Así que compártenos los resultados y las diosidencias, las coincidencias que se van a ir apareciendo en tu camino. Cuéntanos cómo te va con estos hermosos códigos. Sigamos aprendiendo juntos. Espero que tengas un hermoso día. Y por favor, nunca dejes de soñar. Gracias. 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 Gracias.